Hola, soy Mariana y esto es Someday Earth. Este es mi video de regreso de la morición tras un mes de colapso emocional y problemas al intentar estudiar para un examen importante. Así que, por eso no hice video todo el mes pasado, pero he vuelto. Y esperemos que todo salga bien y ahora sí puede estar subiendo video semanalmente, como todo estaba planeado. Pero, en este video les voy a enseñar mi intento de pintar en vidrio. Esta es mi primera vez intentando hacer esto de pintar en vidrio y voy a hacer el chamo. Un poquito confuso al principio porque se tiene que hacer al revés lo que harías en un dibujo tradicional. Y entonces va primero el contorno, después el brillo y todo raro, al revés. Pero al final, supongo que quedó bien. Así que, quédense a ver el video. Y para esto vamos a necesitar un vidrio cualquiera, pintura acrílica, un pincel, yo agarré uno delgadito pero luego necesité varios, un godete y plumones permanentes. Y nuestra imagen de referencia. Yo agarré una de mi precioso Shanoa y esta la volteé en modo espejo para que cuando la pintara quedara correctamente. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Bueno. Este, y vamos a ponerle encima nuestro vidrio, la vamos a centrar y la vamos a fijar con cinta o con lo que quieran. De preferencia más quinta, para que no les manchen. Así va a quedar más o menos. Y ahora agarramos un flumbón permanente y vamos a trazar todas las líneas que tiene nuestro dibujo de base. Teniendo cuidado y dejando secar perfectamente bien todo para ya después empezar con la pintura. En caso de que te equivoques con alguna línea o que no te guste cómo quedó, puedes usar un cotonete con tantito quita esmalte o acetona y con eso se quita fácilmente. ¡Suscríbete al canal! Aquí yo empecé a usar la pintura blanca, completamente blanca, para los brillos de los ojos y algunos brillos que tenía la cara, el traje y además le puse unos brillos extra en el cabello para que se viera más bonito. Y recomendaciones cuando empiecen a usar la pintura. No den demasiada presión al pincel sobre el plumón porque se va a correr y se va a hacer feo. Me pasó, así que tengan cuidado. Y también dejen secar perfectamente entre capa y capa de pintura. Tengan paciencia. Para el siguiente color ya mezclé un poquito de pintura negra con la blanca para hacer un gris muy 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 clarito. Y otra recomendación, entre cada cambio y cambio de color que vayan a hacer o escureciendo en este caso que va a ser con pintura gris, bueno haciendo color gris, pónganla en un pedazo de papel, esperen a que se seque y compárenla para que vean si es el tono que quieren porque fresca se ve de un color y puesta se ve de otro, ya que se secó. Para los ojos yo despegué la hoja y colore los ojos con colores para hacer más o menos una base de cómo quería que se vieran los ojos. Y empecé aquí mezclando mis tonos de color verde para ponerlos en los ojos. Y así, poco a poquito. Fui haciendo aproximadamente, creo que seis tonos distintos para los ojos nada más. Y en este tipo de técnicas se utiliza mucha pintura, así que cuando mezclen hagan un poquito de más porque es mejor que les sobrea que les falte. ¡Gracias! 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 Aquí yo ya hice otro tono de gris muy clarito. E igual delimité donde quería que fuera el color y todo lo demás lo rellene. Al ya estar secas las primeras capas ya puedes ponerlo encima y así ayudas a que tenga mejor opacidad la pintura y no se vea tan transparente todo. Ya como el resto de mi pintura esta es en escala de grises, lo que yo hice fue agarrar un frasco, ahí echa pintura blanca y fui echando poquito a poquito pintura negra para ir haciendo los distintos tonos de grises y tener la cantidad suficiente de cada color. Y así ya después la tapas y ya tienes pintura gris. ¡Gracias! 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 Y bueno, así es como quedó. En sí usé un vidrio y este marquito que era de un reloj viejo que ahí tenía que ya no funcionaba y pues quedó así. ¡Quedó bien bonito! Para ser la primera vez que hago esto, quedó uno. Atrás le puse un albanene para que como que cubriera todo y se viera bonito y de atrás no se viera tan raro. Pero así quedó. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video y les dejo aquí mis redes sociales. Y ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!